La Policía Municipal de Tránsito dieron a conocer los resultados de las acciones operativas implementadas durante este fin de semana. Con el objetivo de prevenir el aumento de accidentes durante el pasado fin de semana, debido a las múltiples actividades del 31 de octubre al 2 de noviembre, autoridades de tránsito realizaron varias acciones operativas en las diferentes zonas de la ciudad capital. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, realizamos más acciones operativas en la vía pública, encaminadas a que se siguieran respetando todas las normas sanitarias y que este descanso que dieron por las múltiples actividades se diera dentro de un marco de respeto. Logramos establecer operativos para el control de las áreas de mercadeo y no se presentó ningún inconveniente. Hemos podido realizar algunas acciones del control de la velocidad y disminuyeron la cantidad de percances viales en la ciudad. También incrementamos los operativos de alcoholemia, detectando a conductores que se constituyeron en un peligro para sí mismos y para los demás usuarios. De hecho, en esta acción implementamos el operativo cero tolerancia. ¡Gracias! ¡Gracias!